¿A dónde va Patuleco? En la esquina de La Paz, con la calle de San Juan, se la pasa Patuleco, tragando ron y comiendo pan. Se la pasa Patuleco, tragando ron y comiendo pan. ¿A dónde va Patuleco? 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 Dicen que Patulequito se vino de Baranoa, y luego se va pa'l cerro tirando palo en una canoa. ¿A dónde va Patuleco? 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 ¿A dónde va Patuleco?